Hola lectores, ¿qué tal? Bienvenidos al año 2022. Esperemos que este año sea un poco mejor que los dos anteriores, que ya nos vale. Entonces, bueno, eso lo primero. Y feliz año, claro. Y como siempre, pues vengo a ofreceros una novela de temática musical. Bueno, en este caso no es específicamente una novela, bueno, es una novela gráfica, podríamos decirlo así, en fin, es un manga, como habréis visto en el título. El título es Your Life in April. Bien, este es el libro, según lo coges, como para leerlo normalmente. Y esta sería supuestamente la contraportada. Ahora lo explico todo. Los que estáis habituados a leer manga sabréis de lo que estoy hablando. Yo, la verdad, tengo que confesar, mi ignorancia no lo sabía. Ahora lo digo para los que no estén iniciados en este tipo de lecturas. Pero lo primero, quiero señalar que con este comentario voy a iniciar a lo largo de este año, por lo menos unos meses, unos comentarios sobre novelas que yo conseguí este año pasado, en 2021, en septiembre de 2021, en la Feria del Libro de Madrid, donde me encontré libreros muy profesionales y gente muy preparada que me enseñó novelas que yo, de otra manera, no hubiera descubierto. Por ejemplo, esta. Y en primer lugar, pues a la librería Otaku, que es la que me proporcionó este manga, que es esta. Os dejo los datos en un pantallazo al final, tanto los datos de mi libro, bueno, de este libro, no del mío, de este, sino también la tarjeta de esta librería que está en la calle de la luna en Madrid. Bueno, yo cuando llegué a aquella caseta, pues le pregunté al encargado de la caseta, que si me podría proporcionar alguna novela de temática musical, y entre todos los libros que había, todos iguales, me parecían a mí así, y todos puestos en esta posición, sin dudarlo, encontró, o encontró, no, sacó a éste y me dijo que sí, que era la historia de un chico que tocaba el piano y una chica que tocaba el violín. Vale, efectivamente, bueno, no puedo enseñaros nada, porque tengo miedo, tengo miedo a incurrir en algún tipo de ilegalidad con los derechos de autor, entonces, bueno, porque son todo, claro, dibujos, es un manga. Entonces, tengo que contaros, no puedo deciros, bueno, aquí hay algunas frases, algunas cosas que me llamaron la atención, pero leerlas es absurdo, porque se trata de una novela con dibujos. Entonces, bueno, tengo que contaros el argumento, pero primeramente os tengo que decir lo que ya muchos sabéis, lo que muchos que estáis habituados a leer este tipo de lecturas, sabéis, y es que se empieza a leer desde lo que nosotros llamaríamos la contraportada, porque yo confieso que empecé a leerlo normalmente, claro, empecé por el final. Bueno, de todas maneras, bueno, luego la novela está interrumpida, luego lo comento, entonces empiezas a leer así, digamos de derecha a izquierda. La historia es, bueno, la historia de un chico que se llama Kosei, que sufre un trauma muy grande, estudia piano y es un gran pianista, sufre un trauma muy grande porque su madre fallece y entonces deja de tocar, deja de tocar el piano, ¿no? Y entonces, bueno, sigue su trayectoria normal en el colegio, en el instituto, la novela está ambientada en Japón y conoce a una chica que toca el violín, casualmente la conoce y va a verla tocar en un concurso de violín donde se toca la sonata Kreutcher de Beethoven. Ella la toca de una manera bastante creativa, por lo visto, pero todo el mundo la alaba muchísimo, menos los miembros del jurado que dicen que en un concurso así hay que ajustarse a la partitura y no hacer, digamos, desviaciones de la misma, aunque sean muy artísticas. Entonces parece que surge una especie de atracción entre ellos y, bueno, esa es la novela, ese es, grosso modo, el argumento de la novela. Bueno, ya digo, lo primero, el hilo narrativo hay que seguirlo a través de las ilustraciones, que al principio es difícil. Y luego también la forma de leer, de derecha a izquierda, a mí también me llamó muchísimo la atención. Por otra parte, otra cosa que también me llamó mucho la atención, que luego me tuvieron que explicar, porque yo confieso que no lo sabía, es que la novela acaba de manera abrupta y yo esperaba un final, un principio y un final. Bueno, pues parece ser que para hacer un anime, que es, pues eso, la animación de un manga, perdonad mi ignorancia los que ya estáis habituados a leer este tipo de libros, ¿no? Pues hacen falta muchísimos mangas, por lo tanto esta historia supuestamente continuaría. Es decir, que yo tengo en mi reserva, en mi lista de deseos, la continuación de este manga, que por lo visto tiene visos de ser bastante triste, según me contaron, pero no quiero hacer spoilers, solo voy a contar lo que a mí me contaron. Bien, el caso es que, bueno, es una lectura muy interesante, unos comentarios muy expresivos, unos dibujos también muy interesantes acerca de la chica, sobre todo la chica, me llamó la atención cuando toca el violín, es muy difícil dibujar un violín y además en tantas posturas y en tantas situaciones como es aquí. Y bueno, pues una lectura diferente, muy interesante y que me abrió mucho, mucho los ojos, lectores. Así que, bueno, pues si estáis interesados en este tipo de novela y os gusta la música, ya sabéis, la parte 1 de Your Line in April. Esto es el final, ahora al principio, ¿vale? Y en fin, pues espero, si la pandemia nos deja, espero poder ofreceros otra novela relacionada con el mundo musical, también conseguida en Madrid, pero esto en Instagram, en mi página de Instagram. Bueno, y si no, aquí en YouTube la ofreceré igualmente. Y nada más, pues nada, os veo dentro de un mes, en febrero de 2022 y espero que leáis mucho, que os vaya bien y que tengáis una cuesta de enero muy, muy feliz y que ya se acabe de una vez esta pesadilla que ya nos vale. ¡Hasta luego, lectores! ¡Chao!